Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, la saluda aquí Diego Ivey en este día viernes ya fin de semana y hoy traemos un hombre importante que comienza a surgir en las Islas del América, la joya, le dicen la joya del conjunto azul crema ¿De quién se trata? ¿Cuántos años tiene? A continuación estaremos platicando de esta jugadora Antes de esto no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en el Circuito Rosa Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, como ustedes saben aquí damos seguimiento a la Liga MX Femenil y en este caso comienza a sobresalir una futbolista menor de edad de las Islas del América que es considerada la joya del conjunto azul crema ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que la jugadora Angelique Monserrat Saldívar Pavón Esta futbolista de tan solo 17 años de edad y que inclusive debutó en la Liga MX Femenil a sus 15 años Bueno, en este inicio de la apertura 2024 lo ha hecho de gran forma Tres partidos disputados de los cuales en los tres ha sido titular inclusive anotó gol en el reciente partido lo cual sorprendió a la Liga MX Femenil a tal grado de considerarla la promesa del Circuito Rosa ¿Qué piensan de esta futbolista? La ven con dotes para ser la joya de la Liga MX Femenil tanto también de la América Femenil Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo No olviden suscribirse al canal para más información del Circuito Rosa